Las ciudades han dado prioridad al desarrollo industrial, no en ese sentido el vehículo pareciera ser a quien debe atenderse en este momento y no, las ciudades son de los peatones, no hay mucha más cantidad de personas que se desplaza a través de sistemas colectivos de transporte. Monterrey se convirtió en la primera ciudad del país en contar con un gerente de la bici y el peatón, una figura específicamente defensora de los derechos de los ciclistas, peatones y del derecho de todas las personas a la movilidad. Así lo comunicó la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, Laura Ballesteros, al encabezar la conmemoración del local del Día Internacional del Peatón, donde presentó al titular de esta oficina, Pablo Reyes Cortázar, ex activista pro ciudades amables. Para visibilizar a la gente que se mueve a pie, la Administración Municipal, con el apoyo del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, realizó una actividad para simbolizar a los peatones, puso tenis a la escultura de la paloma en la entrada principal de Marco, en representación a los caminantes de todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.